Mami perdón Mami perdón si no te cabe pero esta mierda conforma mi vida La única salida por entre calles está la vía y como lo querías Ahora jugando astuto bancando todos los parches Si quiero me vuelo en espuno comiendo hasta empancharme Fumando mucho bastando el minuto lo prefiero oculto como en los tres juntos No presumo, lo asumo, lo resumo, me lo fumo y siendo mejor participé A tu gilada me anticipé, letra de victoria ya me vive Porque tu mala ya la pasé El sueño no me encuentra durmiendo, paso a la hora viviendo sin querer perder tiempo Hablemos serio de lo que está en juego, lo quiero en silencio pero siempre despierto La oportunidad que viene, que el surreal no me frene Una salida que conviene, encima me cae un viernes Con poco para encararla, pero la actitud que banca Encima me cae un viernes, ahora nada me detiene El tiempo se va, no vuelve la vida, no se detiene Que durmiendo no te encuentres, no El tiempo se va, no vuelve la vida, no se detiene Que durmiendo no te encuentres, no El tiempo se va, no vuelve la vida, no se detiene Que durmiendo no te encuentres, no me esperes El tiempo se va, no vuelve la vida, no se detiene Que durmiendo no te encuentres, no me esperes